Un saludo para todas las gente que me ven por ahí, un saludo acá de parte del Gavilan, de parte de aquí del Rincón, municipio de Aquila y Estopila aquí. Y la lucha es porque aquí unos muchos se perdieron, nos los secuestraron, esa gente nos secuestra y nunca supimos dónde está el paradero. Entonces, esa es la lucha que hacemos porque no queremos que la gente se siga perdiendo en sí nomás, porque uno está acostumbrado a hacerles novena, novena, pues un rosario, pero no sabemos qué día se perdieron. Como, como, nomás las madres llorando, los hermanos llorando y es triste y ánimo, que sí tengo muchas palabras que decir, pero en estos casos, pues casi uno se come lo que tienen que decir, nomás puros tragos de saliva, pero sí estamos haciendo la lucha para que no nos sigan desapareciendo en sí nomás. Porque nosotros somos policías comunitarios, tenemos una lucha social, esta lucha social no sabemos cuándo termine. Y nosotros los invitamos a todas esas personas que no quieren participar, nos estamos dando a conocer. Y nosotros estamos tratando de día con día, día con día, ir mejorando nuestros movimientos. Yo soy de aquí y aquí estoy mirando muy bueno el trabajo que andamos haciendo, porque la pura verdad que ya no aguanta uno los delincuentes, que donde quiera aquí salen, que aquí lo quieren atrapar y aquí y allí. Y todo, y aquí no hay ninguna ayuda de autoridades, el señor que había de ser a favor, pues es contrario. Amenazas, que es lo que he recibido, en vez de apoyo son amenazas, que van a venir a desarmarnos. Ah, si nos desarman, eso sería que el gobierno necesita, está probando que maten a uno así plenamente, si nos desarman. Así es, este es frontera y es muy peligroso, porque aquí los tenemos aproximadamente como a unos un kilómetro y medio. ¿Qué tanto es un kilómetro y medio? Caminando te llegan en media hora. Caminando, aquí están. Están cerquitas, muy cerquitas, si te descuidas, muere. Por eso uno está despierto las 24 horas, no duerme, y el que se duerme, no se despierta. Entonces, por eso andamos, es la lucha que tenemos. Y le invito al pueblo, que venga, que nos ayuden, la gente que no, como lo repetí ahorita, la gente que no quiere entrar, que seamos malos los comunitarios, mentira, nosotros andamos por el bien. La fuerza, la unión es la fuerza, y mientras que no hay unión, pues qué vamos a hacer. Entonces, por eso es comunitario. Pues todo así, pues, y salir adelante. Ahí como pueden ver, pueden ver todo aquí, pues, los lugares están los pobres. Estamos jodidos. Pero con ánimo, con valor, cabrón. Para chingar a esos cabrones que nos andan agrediendo a ellos de ese crimen organizado. Mira, policía. Ahora sí, la tuta se va a conocer. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Vale? ¡Vale! ¡Viva!